Hola, aquí estamos, primero hicimos una parada en el Dolphin para comprar un Starbucks y ir al baño y ya nos vamos a agarrar carretera, bueno, no sé, es que son 30 minutos aquí al próximo set de comercial que vamos a ir, que es el Zobra Y ya tengo mi cafecito, ahora sí nos estamos yendo al carro para irnos al Zobra O estoy medio fea porque mañana se me moja el cabello y es para andar demasiado, o sea, para secarme y plancharme en esa vuestafita Y pues no, yo prefiero aprovechar esos 5 minutos que puedo aprovechar para plancharme el cabello para dormir A quien no le gusta, a quien no me vea Y ya llegamos a Zobra, yo dormí toda la carretera con mi hermanita menor Y bueno, ya llegamos También ven las horas y dale a la señora Day equa Day equa ago Hacienda Ba saç Bien Pero haremosakes Se duro Somos Maj Un Bus Des Lux . Hola chicos, mi nombre es Tracy Treem ¡Wow! ¡Mira a todos esos peces! Pregunta por tomar un viaje educativo de nuestra floresta para que podamos aprender divertidos y divertidos Se acaba de dar la luz aquí mismo por la tormenta pero no duró ni 4 segundos ¡Qué loco! La pecera ¡Mira a todos esos peces! ¡Ay! Se ve un koala aquí Y aquí estamos de luz por la tormenta Se acaba de dar la luz por la tormenta No, no tengan miedo Ya se ve hasta, ya prenden las emergencias Pero es por la tormenta Es que puede tardar como 10 minuticos Te juro que pensé que no No, aquí sí, obviamente no es ninguna cosa del parque Porque, o sea, el primer apago nos agarró en el restaurante ese Y yo pensé que era parte de hecho ¡Ah, ya! ¿Ya? No hay luz, no hay luz, pero hay música No hay luz, pero hay música ¡Qué loco! ¡Uy! No, no ve eso No nos alejemos mucho porque no hay luz ¡Uy! Aquí sí no hay luz No, porque son esas zonas de emergencia ¡Ah! Es esta falla de esta parte del sueldo comercial Porque aquí sí hay luz o zonas de emergencia ¡Ah, mira! Ya volvió Y bueno, son las 9 y 41 Y de sobras nos venimos a la International Mall a comer ¡Ugh! Hoy fue demasiado largo O sea, estoy demasiado cansada Y bueno, pero aquí estamos ¡Woohoo! 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 ¡Vamos! Con las 11 de la noche y no hay nadie, bueno, casi nadie en el estacionamiento ¡Woohoo! De la International Bueno, ya nos estamos yendo Comimos aquí Burde Rico Bueno, que es super full Y bueno Ya nos vamos para la casa Bueno, al hotel Y bueno, ya nos vamos al hotel A dormir A avanzar Porque mañana ¡Woo! Nos vamos para Orlando ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!